No voy a olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Gracias por ver el video. 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 They're trying to tell me that the moon is in the ocean and I'm just dreaming my life away. Oh, I still believe in you and me. Still believe the sun will shine on me. I still believe true love. I still believe the sun will shine on me. I still believe the sun will shine on me. I still believe the sun is here. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video